Bueno, para arrancar la charla, me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Soy Iago Lange. Bueno, durante muchos años de mi vida me dediqué a navegar. Tuve la suerte de ir a las Olimpiadas de Río 2016 y a los Panamericanos de Lima 2019. Por ahí algunos conocen a mi viejo, que también ganó una medalla de oro y fue a varios Juegos. Por corriente estuve la suerte de cuando mi viejo navegaba con Kamau, ir a la laguna Totora cuando era chico. Y después recuerdo también en Mar del Plata haberme cruzado a la gente de Optimus y los que navegan ahí con muy buena actitud durante la semana de vela. Así que, que nada, siento un gran respeto por la gente de Corrientes y me acuerdo de haber ido a pescar dorados ahí de chiquito con mis hermanos y grandes recuerdos. Así que para mí está muy bueno poder charlar lo que contaba un poco el profe antes, ¿no, Harry? Que el agua al final puede estar mejor en Corrientes o peor en el Río de la Plata o un poquito mejor en otro lado, pero es de todos y entre todos hace falta cuidarlas. Y bueno, es un poquito por eso la charla de hoy. Otra cosa más que quiero compartirles, así que si la charla en algún momento se trunca, sé para entender. Es que estoy dando muchas charlas, sobre todo en colegios, esta semana vi nuevas charlas y hoy sábado llegué con la lengua, viste que es jodido el mundo virtual, sobre todo para los que van al colegio lo deben entender. Pero a su vez, cuando recién me levantaba del sillón y preguntaba por qué estoy haciendo esto, y medio que me emociono, pero es porque, porque nada, sabemos que hay un problema y está al alcance de nosotros intentar hacer algo. Yo realmente, también esta tarde pensaba que muchas de las limpiezas es como ir a la guerra, viste, porque ves mucha, mucha basura. Después les voy a mostrar las imágenes. Y lo veo siempre eso. Y estoy cansado también yo, como deben estar ustedes. Pero bueno, hay que intentarlo y creo ahí, y esta cuarentena me dio la confianza de que no se pudo organizar ninguna limpieza acá en Buenos Aires. Bueno, estuve encerrado en el jardín de mi vieja, en la casa de mi vieja después de 17 años, pero me conecté con la naturaleza, con el compost y con la huerta, y yo venía muy ligado al agua, ¿no? Son muchos años de estar navegando todo el tiempo al alto nivel, donde la prioridad es competir. Pero me doy cuenta que hay muchas otras cosas y creo que cada uno de ustedes puede valorar la parte buena de esta cuarentena, que estuvieron encerrados en familia y que empezaron a valorar cosas simples. Y bueno, ahí se me fue un poquito la emoción y vuelvo a la charla, pero decirles que está todo muy conectado, ¿no? Que ahora yo no quiero hablar solo del problema del plástico acá, no quiero hablar de lo que podemos hacer, sino también quiero hablar de todas las cosas buenas que hay al alcance nuestro. Y ahí cuando recién charlábamos con Harris, yo sé que en los esteros de Libera están haciendo un programa muy interesante de conservación. Leo muchos libros de conservación para aprender. Sé que hay mucha gente joven haciendo acciones ahí, no me sé los nombres realmente, pero sí que veo que las acciones en corrientes, ahora cuando estuvo el tema de la pesca, cuando veo que los chicos en corrientes, cuando van por el Club Náutico en Mar del Plata y están todos felices cuando van a una limpieza, esas cosas se notan, no hace falta saber los nombres, pero las actitudes esas son gigantes y yo las respeto mucho. Así que para empezar me gustaría, bueno ya empezamos, pero darle el espacio a alguno de ustedes que me cuente un poquito cómo, primero yo no sé cómo está la situación en corrientes actuales, si pueden ir al club, cómo está el aislamiento, eso, darme un pequeño paneo, y después contarme lo que ven ustedes en el club, hoy todos ustedes son socios, todos ustedes van al mismo lugar, y para mí, y voy a serles sincero acá, cada uno es fuerte de donde es, yo soy fuerte en mi barrio, ustedes son fuertes en su barrio, y ahí pasa la prioridad de cuidar nuestro lugar primero, porque podemos mirar películas de lo que pasa en India, de lo que pasa en otros países, pero a veces nos olvidamos de lo que podemos hacer en nuestro barrio. Para contarles una historia, antes de darle la palabra a alguno de ustedes, todo el año pasado estuve realizando limpieza, cerca de 40 limpiezas por Argentina y por otros países en los eventos internacionales que participé, Nueva Zelanda, España, Inglaterra, y cuando estaba en la cuarentena en la casa de mi vieja, me di cuenta que nunca limpié el río enfrente a la de mi vieja, y voy a caminar ahí y lo veo todo sucio, y digo, yo soy medio tonto, porque me paso ahí yendo a limpiar otras provincias, otros países, y la cuadra de casa no la limpie nunca. Y bueno, no la pude ir a limpiar todavía porque no me dejan, pero hice una compostera comunitaria y la puse ahí en las vías, y ahora después vamos a hablar de compost, pero ahí vuelvo a remarcar lo importante que es que cada uno haga de su lugar, de ustedes si están en el auto y corriente, yo no sé cuándo voy a ir ahí, si va a existir la posibilidad, ojalá que sí, pero me gustaría que me cuenten ustedes, hay distintas edades y cada uno tiene una visión, que me cuenten un poquito cómo ven la realidad en el club, acerca de la contaminación, acerca del plástico descartable, acerca de esto del aislamiento, si alguno de los chicos se anima a contarme. Nada, me parece que nos podemos organizar, somos 30, no sé, ¿quién se anima? Y arranque, yo quiero escuchar un poquito a ustedes. ¿Quién rompe el hielo? Hoy se pelean todos para hablar. A ver, ahí veo a Ezequiel y al hermano o algo así, que eso me parece que van a hablar. Bien, ahí está. ¿Viene Ezequiel? Contame un poquito, Ezequiel. ¿Cómo se ve? ¿Habilita tu micrófono, Ezequiel? A ver si... Ahí está. Hola. Buenas. Ezequiel, ¿y cómo es el otro nombre? Joaquín. Perfecto. Bueno, cuéntenme un poco ahí, ustedes, ¿de qué deporte hacen? Natación. Natación. O sea, en la natación no hacen aguas abiertas, ¿o no? Sí. Iba, se hace, pero todavía no nos da la edad. Perfecto. ¿Y cómo ven ahí, en el Náutico, en el Club Regatas Corrientes, cómo ven la situación de esto de la contaminación en el río? Si ven basura dando vueltas, ¿cómo está ese tema ahí? No, sí, se ve bastante. Yo, de ahí de la playa se suele ver, pero no como en otros lados. Y después, cuando ustedes van a entrenar al equipo de natación, ¿cuántos se juntan en la pileta? ¿20? ¿20? Así mínimo, seguro, ¿no? En nuestro turno, 20 aproximadamente, ahora. Y ponele, los chicos que van a entrenar, ¿vos sentís que llevan su botella o es más que todo, llevan una botella de plástico de usar y tirar o una bolsa de plástico? ¿Cómo está la realidad de eso? No, todos suelen llevar, la mayoría, botellas metálicas o plásticas también, pero nunca vi tirar ni nada. Perfecto. Porque yo les voy a contar una cosa que me pasó el año pasado, ¿no? Cuando empecé a limpiar, me acuerdo la primera limpieza fue en diciembre del 2018, se organizó así muy rápidamente por las redes, terminamos siendo 25 clubes en toda la Argentina, después en febrero de nuevo 45 clubes, la mayoría clubes náuticos, pero me mandaban todas las fotos de todo el país y la gente que había participado en la charla en sí era que toda la basura que encontrábamos era lo mismo que consumíamos en el día a día, eran bolsas plásticas, cubiertos plásticos, botellas plásticas, bueno, todos los envoltorios plásticos que se imaginen, desde la barrita de cereal hasta los caramelos. Y vos, Ezequiel, dijiste algo que... Bueno, voy a silenciarte para que no... Una cosa que yo veo y me pasa cuando doy las charlas en los colegios y también lo veo en mis ojos, yo no veo la gente ir y tirar basura, son los menos los que veo agarrar y tirar una bolsa de basura al río, yo eso no lo veo. Lo que sí veo es que de repente los tachos de basura se llenan demasiado y al día siguiente o esa noche llueve y ese viento huele a la basura al agua. O en mi club, por ejemplo, cuando íbamos a navegar en la semana que no había nadie, el fin de semana quedaban todos los tachos llenos y de repente había un sudeste, que es un viento fuerte, el domingo a la noche y caía, estaba todo el playón, todo lleno de basura y esa basura está al lado del agua, es bastante evidente que se va a caer ahí. O lo mismo cuando voy por la calle acá en Buenos Aires, todas las alcantarillas están al lado de los tachos de basura, entonces cualquier plástico que se cae y va a una alcantarilla por el viento o por una lluvia, eso va directo al agua y eso pasa en todas las ciudades del mundo. Entonces es tanta la cantidad que está accediendo al agua que lo vemos en todos lados y un poquito la medida que para la referencia de lo que estamos hablando depende de la cantidad de población que haya. Si en un club hay 5.000 socios vamos a ver menos basura que en un club que hay 20.000 socios y lo mismo en las ciudades. Pero ahí es donde tiene mucha importancia nuestras acciones y ahí es donde yo un poco trato de hablar con los clubes o con los colegios, que tenemos un impacto muy directo de lo que podemos hacer. Imagínense que después de esta charla nos podemos organizar entre los de natación, los de remo y los de optimis o los de vela y decimos, che, vamos a probar un fin de semana que nadie traiga una bolsa plástica, vamos a hacer el esfuerzo, solo un fin de semana, de prueba. Y el que trae una bolsa de plástico no lo vamos a juzgar, no lo vamos a poner ahí en prisión, no vamos a hacer nada malo, pero vamos a intentar el desafío de entre nosotros organizarnos para que cuando tenemos que llevar un sándwich, cuando tenemos que llevar unos chipá, cuando tenemos que llevar la barrita de cereal, cuando tenemos que llevar algo, la llevamos en un tupper, si todos sabemos hacer eso. Si en nuestra casa tenemos las cosas en un plato y la guardamos en la heladera. Es bastante fácil o no, no estoy diciendo algo que es una locura. Pero de repente nos cansamos de este esfuerzo, de este sacrificio y vamos al club, vamos a cualquier evento deportivo que me pasó a mí en los Panamericanos y hay plástico por todos lados. Y ese plástico lo consumimos, está todo bien, pero nadie se hace cargo de qué pasa después. Vamos y lo tiramos en el tacho, como dijo Ezequiel. Pero ¿quién se ocupa después de dónde va ese tacho, a un basural, si eso se recicla o no? Eso ya no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del club, del municipio, de otros. Ya no es nuestro problema. Pero todos los que estamos acá, que nos gusta el agua y nos gusta el ambiente, les puedo contar que eso es un problema mundial. Y que ese problema mundial cada vez es más grande y a mí me pone mal, pero lo que me enseñó mi viejo es, che, yo aprendí a navegar por mi viejo y le quiero enseñar a navegar a más chicos para que aprendan lo lindo que es el deporte. Y cada vez que veo a esos chicos de 8, 10 años entrando al agua, está toda sucia. ¿Quién va a querer entrar al agua sucia? Si yo te lleno la pileta de botellas plásticas, vos no te tirás ahí. Decís, no, yo me voy a mi casa, me voy a jugar a la Playstation, no voy a hacer otra cosa. Pero se está llenando tanto el plástico alrededor nuestro, que no nos estamos dando cuenta, pero somos nosotros también parte de ese problema. Porque si levantamos la mano acá de quién tiene una bolsa de plástico en su casa, la levantamos todos. Ese no es el problema, no quiero decir ahora que no haya plástico alrededor. Lo que pasa es que si levantamos la mano de cuánto plástico usamos en el día a día, empezamos a contar y decimos, che, estamos usando demasiado. Y ahí viene un poquito lo que suelo decir. Para mí, no hay que solo criticar al plástico y decir el plástico es malo, porque el plástico tiene cosas muy buenas, de repente para temas medicinales, para hacer una, no sé, estructura, o para un auto, o para algunos usos, el plástico se modifica y funciona muy bien. Pero el plástico descartable, el que se llama usar y tirar, ese lo estamos abusando, estamos usando demasiado. Yo, como les contaba lo de las limpiezas, les voy a contar, ¿alguien sabe lo que es el compost? ¿Qué es un poco lo que más me metí en la cuarentena? ¿Alguien sabe lo que es el compostaje? ¿Nadie tiene un compost ahí en su casa, en el campo, en algún lado? ¿Nadie escuchó nada en el colegio de esto? Bueno, le voy a contar lo que se... Ahí está. Yo sé lo que es el compost, sería la descomposición de la materia orgánica. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora le voy a contar una cosa. Todos ustedes que hacen deporte, ¿cuántas frutas y verduras comen por día? Muchísimas, ¿no? Banana, manzana, cuando van a hacer... Todos, ¿no? Todos. Eso que sobra de la fruta, lo tiran en una bolsa de plástico junto a la basura, ¿no? Normalmente es así. Bueno, yo les puedo contar que por arte de magia, si vos tirás eso en un compost, junto a residuos secos, eso se convierte en tierra. Entonces, tu tacho de basura pasa a ser, semanalmente, les voy a contar esto a nivel de la casa, pero lo podemos después multiplicar en el club, la mitad de nuestra basura es basura orgánica. Si esa basura orgánica nos encargamos de que se haga compost, estamos eliminando la mitad del problema. ¿Por qué les digo esto? ¿Alguno de ustedes alguna vez fue a un basural? A ver, un basural con los ojos. A ver, ahí tengo a NASA acá. NASA, ¿offite un basural? Sí, dale, contá, que si no tenemos que romper el hielo. Bueno, ¿quién se anima? ¿Quién fue a un basural? Pero si no hablamos, voy a hablar yo solo, me va a quedar la lengua dada vuelta, ¿sí? Acá voy a comentar yo, yo soy de Paraguay. Ok. Fui una vez al basural allá que se llama Cateura, en Paraguay. Y la verdad que es bastante desagradable. Ahora se está tratando de, por lo menos, separar, digamos, lo que se puede reutilizar. Pero es muy feo, sí. ¿Y qué viste en el basural así cuando fuiste? ¿Qué fue lo que más viste? Lo que más me acuerdo de las moscas gigantes, las moscas azules gigantes. Pero encontrabas, ¿qué tipo de cosas había? Las cosas básicas, una bolsa de plástico, una bolsa de plástico. Estaba lleno de plástico y después, lo que se ve mucho también es que las personas juntaban tanta comida que, porque hay algunas que no tienen para comer, entonces juntan de ahí. Eso es lo que podría bajar. Eso que contó, ¿cómo es tu nombre, perdón? Natalia. Natalia. Eso que contó Natalia en Paraguay, eso pasa en todo el mundo. Yo ahora, enero y febrero, me fui a recorrer la Patagonia en un auto y llevé a algunos amigos. Y lo que eran mis vacaciones fue ir a ver basurales y ver la costa atlántica. Me fui hasta casi llegando a Ushuaia y fui por el otro lado de las montañas y todo lo que me dediqué fue a ver cómo estaba la situación de la basura y la contaminación plástica. Y era todo lo mismo en todos los lugares. Todos los basurales estaban llenos de bolsas, de botellas, llenos de cosas que pasás por ahí, están hace 20 años, que están igual que cuando las usamos. En muchos basurales lo que se hace, como se junta tanta basura, se quema. Se quema la basura. Pero esa basura cuando se quema es tóxico. Ese tóxico va al aire y lo respira alguien. No es que eso pasa y se va por una nube y desaparece con la NASA, se va para arriba. Eso lo estamos respirando nosotros. Entonces, yo le digo a cualquiera de ustedes que si alguna vez tienen la oportunidad de ver un basural, se van a encontrar todas esas bolsas plásticas, todas esas botellas plásticas, van a ver todo un olor, va a haber algo tan feo que eso existe. Eso existe y eso lo generamos entre todos. Entonces ahí es la oportunidad de hacer algo. Porque si dejamos eso así como está, tenemos un problema en el futuro. ¿Por qué? Porque la contaminación aérea cada vez mayor, eso se contamina las napas que van al agua, eso contamina todos nuestros cultivos, porque la napa está conectada con todo lo que está, toda la tierra donde cultivamos nuestra comida. O sea, estamos yendo para el otro lado, muchachos. No es que estamos yendo más o menos. Estamos yendo en ese sentido, en esto que estamos hablando, para el otro lado. Y ahí es donde venimos nosotros a decir, che, ¿y si hacemos algo? Y ahí es donde yo les cuento, como deportista, siempre que entreno tengo que tomar agua y tengo que comer. Y lo que como tiene que ser sano y normalmente orgánico. Una fruta, una banana, una manzana, una naranja, o sea, suelo comer eso. Y me di cuenta que ese alimento lo puedo tirar en el compost. Entonces en mi casa tengo, ahora tengo cuatro compost distribuidos por la casa. Un compost se puede hacer con un pozo. Estamos hablando de hacer un pozo en nuestra casa y tirar. Después le voy a poder pasar, o los profesores le van a poder pasar más específico, pero podés tirar la yerba, que los correntinos toman una bocha de yerba. El café. Podés tirar los tés. Podés tirar la fruta y la verdura. No podés tirar nada que esté cocinado y no podés tirar ni carne, ni pollo, ni pescado para que no abernan los rodedores. Y eso lo mezclás con material seco que puede ser cartón, papel, hojas secas. Puede ser también acerrín. Y eso lo tirás ahí y solito nomás se encarga de convertirse en tierra. Y esa tierra la podés dejar ahí o la podés llevar a tu huerta o la podés llevar a una planta. Entonces imagínense que después de esta charla nos organizamos y hacemos un par de compost en el club que yo las estoy haciendo con unos pales, después les puedo mandar también fotos. Es facilísimo. No huele, porque claro, todo el mundo dice no, voy a hacer un compost, esto va a ser un olor como un basural. No, no huele. No sé si alguna vez agarraron la tierra esa que ustedes tienen tan buena en corriente que la oledes y es rico. Eso es materia orgánica. Eso es lo mismo que lo que se va a generar en compost, muchachos. Entonces, tenemos tan al alcance de nuestra mano generar algo que por lo menos intentemos. Porque cuando yo empecé a llorar al inicio de la charla, yo en mi llanto interior es porque conozco todos los basurales, porque conozco dónde está la basura y es un desastre eso. Pero al lado veo la oportunidad de las cosas buenas y digo, che, hagamos algo. Y yo en los colegios lo que suelo preguntar es ¿qué pasa? Vamos a hacer una historia acá. ¿Qué pasa en las islas de corrientes ahí enfrente donde ustedes navegan, todo eso que no vive nadie en algunos lugares, cuando se caen las hojas en otoño y después vas en verano, ¿dónde están esas hojas? ¿Dónde van? ¿Alguien se anima a decirme dónde están las hojas? A ver, a Santi, 8, 7, 9. ¿Y se mezclan con la tierra? Se descomponen. Hacen compón natural. Algunas se pueden volar al agua, como dijo Ezequiel, no te escondas, porque algunas se puede volar al agua, está todo bien. Eso está bien. Pero la mayoría se descompone. La naturaleza es tan sabia que descompone las cosas orgánicas. Lo mismo le puede pasar a un animal que se muere, después vienen unos hongos, lo come. Bueno, pero para no irme tan técnico, tenemos la posibilidad de imitar a la naturaleza. Y lo que nosotros inventamos fueron productos de usar y tirar, que nos dijeron que se iban a poder reciclar. Y si les cuento, quiero que escriban en el chat para que no se haga esta respuesta tan grande. ¿Cuántos se creen que se recicla del plástico a nivel mundial? Del 1 al 100. El 1 es que no se recicla nada y el 100 es que se recicla todo. Cuéntenme acá en el chat, del 1 al 100. Es un porcentaje, ¿no? Quiero ver las respuestas. Es una... No importa que se equivoquen, no pasa nada. Es lo que ustedes imaginen que se recicla a nivel mundial. Ok. Bueno. Entre el 10 y el 20% del plástico se recicla. Eso significa que cada 10 botellas plásticas solo se reciclan dos. Solo se reciclan dos. Es muy poco, ¿no? Estamos hablando de que no está. Bueno, dos. Entonces, ¿dónde están el resto de las botellas? Pueden estar en un basural, sentadas ahí, que tardan 400, 500 años en desintegrarse. Otros lugares se quema, y como les dije, lo que se quema genera contaminación aérea. Otros lugares se huela al agua, otros lugares por la alcantarilla se va al agua, y mucho del plástico, cuando se empieza a romper en pedacitos, se lo comen los animales. ¿Cuántas veces vieron un animal muerto? Les aseguro que muchos de esos animales es porque tienen plástico en el estómago y se les llena el estómago y es como que no tienen más hambre y ya no tienen, se quedan sin energía y se mueren. No está bueno eso. ¿Cuántas veces vieron una bolsa flotar en el agua? Yo tengo millones de videos que los peces se traban ahí y se mueren por eso. ¿Y esa bolsa de qué sirvió? De agarrar la compra de las bananas del supermercado y llevarla a la casa y ya está. Si lo podíamos poner en la mochila, si lo podíamos poner en una bolsa reutilizable. Pero es que nos transformamos en todo rápido, en todo que vaya a fondo, y nos olvidamos de lo que estamos haciéndole tan mal. Entonces, yo entiendo que por ahí a los chicos de natación que van todo el tiempo a la pileta y que alguien se encarga de limpiar esa pileta y que esté perfecta, no se dan tan cuenta de este problema como el pibe que navega o el pibe que hace remo, que lo ve todos los días. Y justo acá estamos todos los del agua. O sea, todos ustedes de lo que estamos hablando lo saben. Y en el colegio también se habla. Entonces, ahora entendimos que la naturaleza es sabia y que descompone las cosas orgánicas. Entendimos que el plástico está bueno, pero lo estamos abusando y lo estamos usando para todo y en algún punto nos está colapsando. y entendimos que el reciclaje, que es la solución que le dio el humano, no está funcionando del todo. No, si solo el 20% del 100%, yo no me conformo con eso. Si vamos a ganar dos partidos de cada 10%, estamos perdiendo. Entonces, ojalá en un futuro venga Coca-Cola, Gate, vengan las aguas de todo el mundo y nos den una botella, que la tomemos y hagamos así, desaparezca. Pero eso todavía no está. Entonces, la solución, tu propia botella. En el club, ¿el agua se puede tomar? ¿La agua a la canilla? Es una pavada, ya está. Es ir y rellenar tu botella. Es usar tu propia botella y reutilizarla. Ahora, los pibes que van al agua a navegar a veces es más difícil porque tienen que tomar varias botellas. Bueno, se puede conseguir un bidón grande y rellenar y la lleva el profe y rellenan. No es tan difícil. Lo único que tienen que tener un poco de cuidado es que las botellas de plástico cada vez las hacen más finitas para usar menos plástico, pero eso significa que se descompone cuando le pega el sol. Entonces, ustedes van y rellenan su propia botella de plástico y cuando están tomando, están tomando pequeñas partículas de plástico. Se calcula que por semana, todos, esto no queda nadie exento, estamos comiendo lo que es el equivalente a una tarjeta de plástico de crédito por semana en nuestros alimentos. Y no se sabe cuáles son los problemas a futuro, pero va a ser más problema que con lo que escuchamos del cáncer, lo del coronavirus que tenemos un problema ahora. En 10 años vamos a estar hablando del cambio climático y vamos a tener que ni estar encerrados, nos vamos a cagar de calor, nos vamos a cagar de frío, nos vamos a quedar sin agua, o sea, van a tener unos quilombos gigantes. Pero, ¿qué podemos hacer ahora por lo menos para que eso no suceda y que la naturaleza esté sana? hacer cosas. Porque yo los veo a ustedes y yo cuando tenía la edad de ustedes nadie me vino a hablar de esto porque no era un problema. No era un problema. Preguntale a Harry, preguntale a Ernesto, preguntale a la gente se tiraban a nadar en el agua, calculo que hasta habrán tomado agua del río. Hoy vos les decís que hagan algo de eso, bueno, por ahí Corrientes está bastante bien, pero acá en el río de la Plata no te toma nadie agua. ¿Hasta acá me siguen? ¿Hay alguna pregunta de todo lo que hablé para tomar un descanso mío y volver a activar algo de lo que hablé que no se entendió o alguna pregunta del compost o algo? Está bueno que lo que mencionás de que antes se contaminaba mucho menos, ¿no? Fijate que todo lo que era envase fue envase de vidrio. Para la leche en envase de vidrio. Vos compraba el litro de leche y de una botella que al otro día le echaron un lit y la cambiaba por otra llena. Entonces, bueno, el tema del plástico se ha convertido en un uso irracional ya. Lógicamente que la contaminación de los ríos y del planeta en general porque, a ver, estamos hablando de los ríos porque es lo que nos toca a nosotros, pero nosotros hoy estamos haciendo una noticia que es incalculable la tonelada de plástico que hay en los mares. Entonces, bueno, el plástico ya invadió el planeta, por decirlo de alguna manera. Ahora, a ver, el tema con los chicos es que tomen la conciencia de, al menos, tratar de revertir cada uno de su punto de vista y es el lugar y es el lugar que ocupa la situación diaria o la situación cotidiana. Digo que seamos los que transportamos la información de que hay otra forma de hacer las cosas. Mucho más saludable, mucho más ecológica. Mirá, Harry, lo que vos dijiste de la cantidad de plástico, yo trato de no hablar de esos valores porque son tantos que no lo podemos dimensionar. La cantidad de plástico que está entrando por minuto en el agua y solo para, creo que lo entendemos todo, pero un río está conectado con el mar y un mar con el océano. Entonces, en cuanto el plástico está en el agua, no es que viene Superman y lo saca todo de golpe. Eso se va para afuera y una vez que se va para afuera, una vez que entró al mar y que ya llegó a mar abierto, ya está. Y después les puedo contar miles de historias porque les puedo contar que en Inglaterra limpiando encontramos plástico, que mis amigos en Hawái que limpian China, que acá encontramos botellas de los 70, nuevas, impecables en el río La Plata, de 1970 con la etiqueta nueva, de Fanta, ¿viste? Decís, loco, qué onda. Entonces, sí, que el abuso del plástico y no nos damos cuenta, tenemos que frenarlo. ¿Y cómo lo frenamos? En esta charla, empezar a, me parece que hay distintas edades acá, los profesores están abiertos a generar un cambio, ustedes están abiertos porque son las 7 y media de la tarde de un sábado y estamos hablando de plástico, o sea, podríamos estar viendo un partido de fútbol, podríamos estar viendo básquet, podríamos estar jugando los jueguitos y estamos hablando de un tema que no queremos hacer algo, que queremos intentarlo. Entonces, lo que yo, de esta charla, a mí cuando, dos años atrás, me venían a hablar de esto, yo ni quería escuchar, no me interesaba. Lo que quería era ir a las Olimpiadas de nuevo, quería ganar resultados, quería ganar medallas, pero ya no me interesa más ganar medallas, porque si yo le estaría contando a ustedes que fui a las Olimpiadas y que todo lo bueno que estuvo eso, está bueno, se lo puedo compartir la historia, pero me parece mucho más importante compartir con ustedes lo que podemos hacer para tener un planeta más saludable. Entonces, en ese planeta más saludable que queda idílico porque somos 30, acá no es que lo vamos a cambiar solo nosotros, eso, agarra la situación de decir, che, los referentes de cada deporte, los referentes de remo, los referentes de vela, los referentes de natación, ustedes si le dicen a sus amigos vamos a entrenar más duro para ganarle al otro club o para ganar una competencia, lo van a hacer los otros amigos de ustedes. Entonces, esos referentes, el desafío junto a los entrenadores es hagamos un fin de semana libre de plástico o evitando la mayor cantidad de plástico, por ahí alguno no puede tener su propia botella porque vale muy cara o porque no la consigue o porque todavía no está listo o porque le da fiaca, ok, está todo bien, pero hagamos una estadística mañana, domingo, los que van al club de cada deporte cuenten cuántas botellas y cuántas bolsas hay y arranquemos de ahí y digamos de ahí queremos empezar a reducir, de ahí queremos empezar a evitar. Esto que acá, que yo pregunté que nadie hace compost, imaginate que después de esta reunión empezamos a activar compost por corrientes en las casas de ustedes y en el club. Ganamos todo, ¿no? Porque la basura se va a convertir en tierra, esa tierra, o sea, todavía ni hablé de esto pero para mí una de las soluciones que tenemos al alcance de la mano es observar la naturaleza y empezar a entenderla y accionar como la naturaleza. Entonces les hablé del compost y les voy a hablar de la huerta. Yo hace cuatro meses no sabía nada de huerta. Había visto huerta por ahí y decía qué linda está la lechuga, qué lindo eso, lo miraba de lejos. Ahora hace cuatro meses estoy todos los días yendo a ver la huerta de lo de mi vieja como espinaca, como lechuga, como mis zanahorias, es una masa. ¿Y qué tiene que ver la huerta en esta charla? ¿Qué tiene que ver la huerta con el agua? Tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver porque la huerta necesita agua, porque cada producto que estoy sacando de la huerta estoy evitando gastar un producto con plástico que te lo dan ahí en la verdulería todo empaquetado, todo con químicos. O sea, está todo tan conectado que yo imagino esto y digo, imagínate que en el club de corrientes después de esta charla un día que no hay viento los pibes se pusieron a activar una huerta y pusieron unas plantitas ahí en un lugarcito que no les llegue el agua y entre todos la cuidan o los que quieren la cuidan y los que no por lo menos aprenden que se puede y otros pibes activaron una compostera y otros consiguieron que en natación usen botellas reutilizables y después hicieron una regata que fueron a limpiar plástico entre todos y se dieron cuenta cuánta contaminación hay en corriente. O sea, lo que dije se puede, ¿no? Hay alguno que me dice che, vos estás re loco dejá de hablar o venimos más o menos que zafamos. ¿Estamos bien, no? Bueno. Sí, sí, venimos bien. Otra de las cosas que me di cuenta en mi casa, ¿no? Porque para mí el cambio empieza en mi casa. El cambio empieza por mí. Porque criticar es lo más fácil. Venir y decir que en India contaminan todo, que los flacos del barrio, de lo de la esquina contaminan todo, eso lo podemos hacer todos. Pero lo que hay que intentar hacer es ok, eso me molesta, ¿qué hago yo con ese problema? ¿Qué estoy cambiando yo? Entonces, ¿cuál es el primer plástico que tocamos a la mañana? A ver, pongan en el chat cuál es el primer plástico que tocamos a la mañana. Bueno, no puso nadie el primer plástico. Le voy a contar cuál es el primer plástico. El cepillo de dientes. Muy bien. Ese cepillo de dientes se los aseguro que, bueno, casi seguro que no se recicla. Más o menos usamos tres cepillos de dientes por año, ¿no? Más o menos, el que se limpia un poco menos los dientes por ahí ni usa, pero más o menos tres cepillos de dientes por año. Tres cepillos de dientes por 30 que somos acá, 30, 60, 90 cepillos estamos usando por año nosotros de dientes de plástico y yo tengo 32 años, ni voy a hacer el número. Todos esos cepillos están tirados por ahí en un basural o alguno por haber llegado al río porque se voló del camión o por la alcantarilla o porque un animal rompió la bolsa. Y hay una solución. Hoy podés tener tu cepillo de dientes de bambú. ¿Lo ven acá este cepillo? No sé si en corriente se consigue, pero estoy seguro que se consigue. Vale lo mismo que un cepillo de plástico. Ese cepillo cuando lo terminás de usar le cortás esta parte y lo tirás al compost y se convierte en tierra. O sea, ese para arrancar. Después, a mí me gusta ir a tomar café y acá abajo voy a la cafetería y el flaco de la cafetería me dice que vende 400 cafés por día. ¿Y cómo vende el café? Ese que te lo agarrás y te lo llevas y lo tirás. El que tiene la tapa de plástico y que tiene el otro de plástico. Y la solución, vas con tu propia taza, viejo. Tenés una taza, te tomás un cafecito, si todos los argentinos, todos los carrentinos tienen su propio mate. Todos. Ustedes van con el mate, con el termo, todo perfecto, con los logos, con el logo del club, con el logo del club, con el logo de cualquier, no sé, de Messi, el que quieran. Esto es lo mismo, podemos tener nuestros materiales reutilizables, podemos tener nuestra botella, podemos tener nuestra bolsa reutilizable. ¿Se puede o no lo que estoy diciendo? Bueno, voy a dejar hablar a Sabrina que veo que ella sabe porque Daria, que me cuente un poquito cómo cree que podemos hacer en el club para conseguir en un fin de semana usar menos plástico, que me cuente de su deporte y a ver si podemos hacer un desafío que nos alimentemos entre todos de hacer algo que... Porque esta charla podemos estar todos tirando así el simbolito para arriba, te entendí, te entendí, te entendí, cerramos la compu, prendemos la play y nos olvidamos. O podemos decir, che, nos ponemos la pila y mañana nos juntamos en el club y hacemos algo. Contame Sabrina, ¿qué se te ocurre a vos? Sí, yo soy profe de Optimist y también navego con mi familia, competimos todo y diario vemos toda la cantidad de basura en el río mismo. Sí, siempre proponemos tratar de, en el verano que hace mucho, mucho calor, llevamos el bidón grande así como dijiste y vamos recargando las botellas para aguantar también eso. Y sí, lo que propongo es, estaría muy buena la idea de la huerta me encantó. ¿Qué más? Te hago una pregunta, vos de entrenadora, los chicos cuando te llevan los alimentos, te los llevan en una bolsa cada uno para estar separada y esa bolsa suele ser de plástico, ¿no? Sí. También dijimos para llevar las comidas en tuppers para que, tratar de no, de no, tener esa, esa bolsa también dentro de sus mochilas, así tratamos de evitar todo lo que sea. ¿De repente nos podemos organizar? ¿Cuántos chicos van en Optimist en un fin de semana con vos el mismo día? Antes, en el verano éramos como 20. ¿Y ahora se puede ir a navegar o no? Sí. Y ahora es un grupo muy reducido. Ok, pero en ese grupo reducido todavía más fácil entonces, que pongan en la mochila un par de tuppers, nos organizamos, uno pone la mochila, el entrenador la cuida y le da de la comida, es bastante fácil. Sí, sí, sí. ¿Y del compost crees que es posible donde tienen el club, se inunda o hay agua alta, tierra alta? Sí, tenemos lugar tierra alta para realizar todo eso que estás diciendo. Muy bueno. La del compost se las recomiendo porque es muy fácil, es muy, lo hago con palets en el jardín de mi casa, los estoy regalando por el barrio, agarro la madera, estoy aprendiendo a trabajar en madera, aprender a trabajar con las manos, es facilísimo, no huele, tiene una tapa para que no se meta ningún perro, ningún gato y nada más y ya está. Y después podemos, si yo le pregunto a un pibe que hace Optimi, que le tiene que contar a uno de natación cómo navegar, si le habla muy técnico, el de natación no va a entender nada, ¿no? Si le dice que la escota, que el viento, que no se quede, el otro no va a entender nada. Entonces, en el compost es lo mismo, yo no les voy a hablar muy técnico del compost, les voy a tirar la idea, después ustedes van a mirar en Google, van a mirar algún YouTube y lo pueden intentar. Ahí tengo a Franco, ¿tiene una pregunta? No, hola, yo, buenas tardes. Era para agregar, yo estoy por participar de una charla acerca del compost, lo quería agregar cuando empezaste a hablar, que es el sábado 5 de septiembre, que va a ser con Valorarte, si quieren, después les paso, que va a ser una charla profunda sobre el compost. Qué mal, bueno, ahí ya te la podes que te cortes eso, Franco. De Optimis. O sea, vos sos el capitán del compost, vos ya quedaste de capitán del proyecto compost. Sí, yo igual estoy empezando con los pequeños cambios, estoy en mi casa, todos estamos participando, empezamos a cambiar todos los cepillos, compramos todo lo de bambú, empecé mi pequeña huerta. Pará, vamos a poco, vamos a poco, el cepillo de bambú es difícil conseguirlo en corriente, eso es fácil. No, en el Carrefour están, tenés todos los cepillos normales y los tenés ahí, los tenés en una parte, están, son de marca Colgate, son de bambú. Perfecto. Tan son pocos. Y también hay muchas páginas de Instagram, por ejemplo, Froggy en Bajo Corrientes, por si él no quiere seguir, que vende mucho a Cosmética Natural, que no tiene nada de envase plástico. También estoy por comprar mi shampoo sólido. el capitán para llevar ese cambio mañana cuando hables o le mandás a tus amigos que sabés de esta charla cuáles son de Optimist o a lo que te pidan. Es que para mí se empieza con pequeños cambios se va a generar todo esto. Escucho a Leo, pará, sorry, a ver Leo. Franco es el capitalista de esa página, por eso está vendiendo la página ahora. No, no. Bueno, por lo menos vende algo bueno para el ambiente. No, también los, por ejemplo, los desodorantes naturales en frasco de vidrio para no utilizar porque la vez que fuimos con los chicos de Remo encontramos el paquete de shampoo, acondicionador, los desodorantes, los paquetes de galletitas, todas esas cosas que son generalmente cosas que desechamos y por ahí van al río como vos dijiste. Y yo creo que son con pequeños cambios que podemos cambiar y son pequeños productos que no son fáciles. Tipo, son fáciles de conseguir. ¿Cuántos años tenés? 14. Cumpliste el año. Bueno, o sea, vos con 14 años ya sabés todo de estos temas, ¿viste? Vos le tenés que explicar a los más grandes porque muchos que no saben cómo se puede conseguir esto o si existe y tenés que juntarte un par de amigos de Optimus y otros que son de Remo y cuando hicieron la limpieza le contás, che, yo estoy usando de a poquito y vos lo estás diciendo. Son pequeños cambios que hacen una gran diferencia porque si entre nosotros 30 que estamos acá conseguimos que la semana que viene en el club vaya menos plástico, conseguimos que en algunas casas hagan compost, conseguimos que algunos tengan cepillos, de eso se trata esta charla porque la verdad que el intento de hacer algo bueno te llena el corazón, te llena el espíritu de decir, che, yo estoy intentando algo, lo que vos estabas diciendo de la huerta. Imaginate que el club de corriente, el reato de corriente inicie una huerta los días que no hay viento o los días que los piden de natación tan cansados que tienen descanso y pueden ir a ayudar y por ahí ese alimento, bueno, van a ser mucho más socios que no van a poder alimentarse de eso, pero por ahí lo pueden llevar a un barrio humilde que no tienen comida y le están dando de comer en la acción social, lo sudan, no sé, se pueden enganchar muchas ayudas. Hay una mujer que vino a las limpiezas el año pasado y esta cuarentena en la terraza de su casa recontra chiquitita en un edificio puso a germinar mil plantines. Después le voy a mandar, no sé cómo mandarles un video, pero hizo mil lechugas, albahaca, bueno, puso de todo. Y entonces ahora me dijo, che, yo te los quiero regalar para que los pongas en huertas comunitarias y estamos por el barrio, por la vía del tren haciendo huertas y la gente dice, no, pero eso te lo van a robar, eso no sé qué. Funciona bárbaro. Si vos a la gente le mostrás que las cosas se pueden hacer bien, te acompañan. Lo que pasa es que decimos, no, eso no se puede, eso queda lejísimo. Bueno, yo les voy a mostrar, yo creo que la charla le vamos a darle un espacio a las preguntas y por ahí antes de las preguntas les voy a mostrar alguna de las imágenes de las limpiezas que hicimos y les voy a mostrar un poquitito y los que tengan preguntas las podemos usar en el chat o levantamos la mano y les vamos a ir a dar un cierre para que el sábado lo cierren ahí ustedes con su familia o con lo que quieran hacer. Voy a compartir acá. Yago, yo lo que tengo para proponer a todos los que quieran copar hacer la eco botella. Ah, eso era un tema importante también. Ahí vamos a hablar de la eco botella. Si querés, anda explicando lo que es la eco botella. No, explícalo a uno, no sé, era para proponer porque la eco botella. La eco botella, ahí ven mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Se ve blanca. Sí, sí, se ve. Se ve, pero blanco. Ahí la están viendo. Sí. Bueno, le voy a mostrar. Se ve, pero blanco. ¿Pero no ven ninguna foto? No, no, solo blanco se ve. No, nada, todo blanco nomás. Y el cursor del mouse. A ver, voy a probar de nuevo, para, voy a tocar de nuevo compartir más. Bueno, mientras voy contando la eco botella, ¿vieron? Hay un tocaso de plásticos que no se pueden reciclar. La bolsita donde vienen de repente las semillas o la bolsita donde vienen las almendras o la bolsita donde viene la harina, por decirte cualquier cosa, eso no se recicla. Y eso vos lo podés limpiar en tu casa y ponerlo en una botella de plástico y la vas acumulando y cuando se llena toda, bueno, cada provincia o cada lugar es distinto, pero se llama una eco botella, una botella de amor y con eso si hay una empresa ahí por su barrio, por su zona, con eso pueden construir, bueno, la rompen toda y construyen madera plástica o también pueden construir paredes para casas, para aislantes en el medio de las dos paredes, es algo que funciona mucho. Entonces, ahí también me viene una idea de que los clubes, en el club de regata corriente es ¿hay tachos solo para plástico para mandar a reciclar? Me dicen que sí, me dicen que no. Sí, hay algunos ahí. ¿Y se usan bien o abrís el tacho y hay un gato muerto y hay un dorado que sobró? No, se usa mal. Se usa mal. Bueno, eso es una responsabilidad, ¿no? Porque si el club pone el esfuerzo de poner un tacho, si se puede contactar con una cooperativa de que ese plástico se va a reciclar, está bueno usarlo bien. Y entonces, yo lo que entiendo en los clubes, no sé cuánta gente va al club de corriente, pero deben ir bastantes, deben ir bastantes socios. Y ese lugar, si hacemos que el plástico se envíe a reciclar, estamos consiguiendo que por lo menos pases a ser parte de ese 20%. Porque, ¿por qué es el 20% que se recicla nomás? Porque donde vas al tacho amarillo para reciclar hay cualquier cosa. Y cuando hay cualquier cosa, cuando llega un basural, no está Superman en el basural de nuevo. Hay una persona que cuando abre la bolsa se encuentra una manzana en vez de una botella y tiene que empezar a separar. Imagínense la cantidad de bolsa de basura que le llega a esa persona. La tiene re complicada, ¿no? Y esa persona es uno como nosotros. No tiene ganas de meter la mano en la basura. Si a todos ustedes les digo, vayan y metan la mano en la basura ahora, no me van a hacer caso. No está bueno eso. Pero, ¿por qué le tenemos que dar la responsabilidad a un flaco en un basural que tenga que hacer eso por nosotros? Porque nosotros no hicimos bien la tarea. Entonces, usemos bien los tachos, separemos, hagamos, yo en el Náutico San Isidro lo que hice con un amigo, hicimos una caja de madera con alambre y ahí solo pueden ir botellas plásticas. Entonces, todos los pibes cuando usaban una Coca-Cola o algo, tiraban eso ahí y una vez, cuando se llenaba cada dos o tres semanas, venía una cooperativa y ese plástico sí se mandaba a reciclar. Entonces, eso es otra idea que pueden hacer en el club. Por lo menos, por ahí hay una escala chiquita para que funcione. Entonces, primero solo los de Optimis o solo los de natación. Se pueden organizar ustedes. Eso queda entre los entrenadores y los chicos. Porque si el entrenador tiene que andar atrás de los chicos diciéndole lo que hay que hacer, no funciona. Todos los que están acá, cuando habló Franco, cuando habló Ezequiel, saben lo que está pasando. No tienen que contarle al entrenador lo que hay que hacer. Pero entonces no tenemos que poner las pilas entre todos. Bueno, voy a poner de nuevo la pantalla a ver si se puede. A ver, ahí ven, ¿no? Sí. ¿Ahora ven las fotos? Sí, sí, sí. Bueno, les voy a mostrar alguna de las limpiezas. Esto fue en el río ahí en Tigre, al lado del Parque de la Costa. Y no sé si están viendo lo mismo que yo, pero está lleno de botellas o no. Sí, sí. Se ve, se ve. Les voy a mostrar acá este lugar en San Isidro donde suelo navegar en las islas de enfrente. Acá no vive nadie en estas islas. La marea lleva a la basura. Y fuimos y limpiamos. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó. Todo lleno de botellas, todo lleno de telgopor, porque hoy hablamos del plástico, pero el telgopor es el mismo problema. Bueno, hay otros materiales que son el mismo problema. Y acá era antes, esto todo lleno así de basura, y así quedó después. Y nada, cuando organizamos la limpieza tuvimos la suerte que vinieron muchísimas personas. Acá, en esta limpieza, levantamos cerca de 10.000 kilos de basura y eran 400 personas. Bueno, vienen de todas las edades y sobre todo la gente que es padre que quiere cuidar a sus hijos, muchas mujeres. Bueno, en este caso usamos lancha para sacar la basura. Muchos chicos, los chicos están re tratando de ayudar al planeta porque quieren los animales y quieren la salud del planeta para el futuro. Acá es otra limpieza grande que hicimos que sacamos 8.000 kilos de basura también en San Fernando. Estos son todos los bolsones llenos de bolsas de basura que nada, es demasiada basura. Esta es una limpieza que hicimos con un colegio, pusimos todo el secundario de un colegio a limpiar. Bueno, y esto es lo que les contaba de los panamericanos que sí, gané la medalla de plata, todo muy bien, pero me guardé todas las botellas plásticas que me dio la organización y acá hice el número. Eran 5 botellas diarias por día de promedio, 10 días que estuvimos ahí por 500 atletas solo en el área de vela, son 25.000 botellas plásticas. Y creo que con la charla de hoy todos entendieron que si había un filtro y si cada uno tenía su botella se podría haber evitado muchísimo. Y este número, 25.000, son solo los 500 atletas de vela. En los panamericanos fueron 6.800 atletas. Imagínense la cantidad de basura que generamos en un evento donde en Perú les puedo contar que el sistema de reciclaje casi que ni funciona, que hay un tocaso de contaminación, entonces todo lo que vemos por la tele de qué lindo los panamericanos, yo les puedo contar que tuvimos un impacto negativo en lo ambiental. Y después, bueno, esto de la naturaleza, que ustedes están en corrientes y la ven, que la naturaleza está por todos lados y cuando hacemos esta limpieza te lo agradece. Entonces en este caso en Perú hicimos una limpieza y después aparecieron los delfines al día siguiente y estuve 15 minutos con los delfines así que yo sé que vinieron a tirar buena onda y eso mismo le va a decir el dorado, le va a decir todos los animales que ustedes tienen en corriente que tienen muchísimo. Bueno, y después de limpiezas, bueno, hay más, pero nada, lo mismo pasó en la Patagonia, que fuimos a la Patagonia y vimos mucha basura y acá un poquito que les cuento cómo arranqué una huerta que es hacer un pozo, esto era el jardín de la de mi vieja, esto fue el 28 de marzo, acá está el pozo y después ahora les voy a mostrar cómo quedó la huerta pero está impecable, miren. Esto, un par de meses después, esto fue el 2 de agosto, saqué lechugas, zanahorias, estas son las dos huertas que me armé, rabanito tengo, lo importante es poner buena tierra pero ahí en corriente tienen muy buena tierra. Y después esto es una compostera comunitaria que me armé, acá está, la puse en la vía del tren, esta es otra que había ahí por otro lugar que le hicieron con pallets, un poquito más desprolijo pero funciona igual y nada, estoy armando composteras para el barrio, voy a dejar, esto es un compost que tiene mi viejo en su jardín que nada, como ven es un divisor para arrancar de un lado y después cuando está completo iniciar del otro, tiene una tapa para que no entre como le dije ningún gato, ningún perro. Bueno, voy a dejar de compartir acá. pero nada, eso es un poquito todo, ¿no? Si tienen alguna pregunta o quieren contar algo y si no vamos cerrando la charla para no pasarnos de la horita que habíamos quedado. ¿Quién quiere compartir algo? Una pregunta, Diabo, en las acciones de limpieza que realizan, digamos, ¿qué se hace con la basura, la cantidad de basura que se junta? Buena pregunta esa. Mirá, nosotros tratamos de hablar con una cooperativa en los lugares donde vamos a limpiar que trabaja en el tema del reciclaje sobre todo, pero lo que nos pasa muchas veces es que el plástico está tan deteriorado de barro o muy contaminado que cuando llega la cooperativa nos cuentan que no pueden hacer nada y cuando no se puede hacer nada va a un basural. Por lo menos lo sacamos del agua, por lo menos lo sacamos de un lugar que no tiene que estar. Pero bueno, los basurales como contamos antes no es un lugar tan agradable y bueno, eso sí que les recomiendo a ustedes si vuelven a organizar una limpieza está algo que está bueno que hacemos nosotros es tratar de usar el menor plástico posible para la limpieza. Entonces tenemos como esas bolsas se llama silovago no sé cómo le pueden decir ahí en corriente donde va la basura y después esa bolsa la volvemos a usar y tenemos guantes reutilizables entonces de una manera no estamos usando plástico en la limpieza por lo menos no estamos generando más plástico porque cuando vienen 400 personas y repartís 400 guantes de plástico que se van a tirar está generando basura y ahí conecto con una de las frases que no sé si dije antes pero el mejor residuo es el que no se genera o sea ustedes el mate que están tomando lo pueden tirar en el jardín de su casa en un pozo y no va en el tacho porque qué pasa con el mate cuando va en el tacho y después de tres días no lo saca se hace ese líquido que ensucia el tacho que después tiene que limpiar ese líquido junto con otra materia orgánica se llama líquido lixiviado que ese líquido lixiviado si lo trabajamos bien eso es el mejor fertilizante para las plantas en cambio nosotros lo metemos en el mate con la botella plástica con el otro con la otra bolsita y todo ese líquido se contamina de esos tóxicos y no sirve y cuando va a un basural es lo que les conté que se filtra en la tierra y contamina las napas y contamina nuestra tierra así que nada yo con esto ya estoy de mi lado estoy abierto a que me contacten vía Instagram o bueno los profesores tienen mi contacto si algún chico quiere llevar a cabo alguna acción pero lo último que les diría de mi lado es que está todo muy conectado está todo muy conectado es a la naturaleza donde vivimos esa naturaleza que tenemos que cuidar y que tenemos que disfrutar porque todos ustedes tienen la suerte de poder practicar deporte y deporte es algo súper sano pero necesitamos el ambiente sano para practicarlo porque si vamos todos los días a entrenar y nos ponemos fuerte pero en 5 años no podemos respirar el aire porque está todo contaminado ¿para qué sirvió estar fuerte? para si vamos a navegar y cada vez somos mejores pero en 5 años navegamos entre botellas de plástico no la vamos a disfrutar y ahí es donde como decía Franco cada acción cuenta y cada de las cosas que podamos hacer suma y las que hablamos hoy son bastante fáciles creo que la entendieron todos entonces nada yo ya estoy de mi lado ya les agradezco y dejo abierto a preguntas o el que quiera compartir algo y si no se acabó nomás nosotros no tenemos tanto el problema de las botellas porque en la pileta lo que es la parte de natación pileta cerrada sería no se puede utilizar pileta de vidrio entonces la mayoría de los chicos tienen una pileta a su botella personal o las botellas plásticas ¿no es cierto? por seguridad la botella de vidrio si se cae al agua la pileta se rompe ¿no es cierto? y bueno se complica pero nos ha tocado también en varias carreras aguas abiertas sí ver ver lo que es el río nosotros el club tenemos bastante limpio porque hay mucha gente encargada de eso ¿no es cierto? pero una vez que salís del club la playa es privada solamente para los socios y una vez que salís arriba abierto ahí sí los chicos tanto de Optimi o de Vela perdón de Remo van a saben mejor que nosotros el tema de lo que es el río ¿no es cierto? pero como pasa el río viene el río abajo nosotros comenzamos a ver la cantidad de basura que pasa ¿no es cierto? pero Leo vos dijiste algo que en algún momento dije en la charla pero estuvo muy bueno que lo digas vos que ustedes los pibes de natación van a la pileta y está todo limpio ¿no? porque a la noche van y limpian y ustedes ven una realidad que por eso también practican en ese deporte porque a todos nos gusta estar en lugares limpios ¿quién no le gusta tener la casa limpia? o sea yo en mi cuarto un poquito desordenado lo tengo no le voy a decir que soy perfecto está bueno tener un poquito desordenado de vez en cuando pero un desorden controlado un desorden que sé que no estoy molestando al resto entonces en ese si hoy hablamos del compost y nos imaginamos todos los años todas las bananas y toda la manzana que los pibes de natación tiraron un tacho que ese tacho va en una bolsa de plástico cuando llega al basural no es que viene alguien y agarra esa banana y esa manzana y la tira un compost no está Superman de nuevo en el basural eso se queda ahí entonces decimos che si los pibes de natación nos armamos un compost atrás de la pileta atrás de la estructura de afuera que puede estar al aire libre el compost lo armamos y la basura orgánica la tiramos ahí es la mitad se van a dar cuenta al que tenga un compost que es la mitad de su basura entonces tenemos al alcance de la mano que el club que ya está limpio sea un ejemplo porque si nosotros queremos salir de club y limpiar toda la cuadra de todo corriente no lo vamos a poder hacer porque va a venir el flaco que no sabe nada que ya saben que ensucia o que no tiene la oportunidad pero por lo menos empezamos un cambio interno y ese cambio interno lo contagiamos y todos los de acá van a colegios imagínense que esto lo mismo lo hacemos en los colegios y que esto mismo le contamos al del otro club porque acá no se trata de ganar no se trata de que yo soy mejor de ustedes o que Leo es mejor que el otro acá se trata de hacer algo bueno por la naturaleza y por el ambiente estamos todos acá adentro en el mismo planeta y todavía no les conté algo que para mí es recontra clave y le voy a preguntar para cerrar la charla voy a hacer este ejercicio vamos a todos inhalar y exhalar tres veces este va a ser el fin de charla vamos a inhalar y exhalar tres veces bueno ahora que parece que fue gracioso pero ahora van a entender por qué ¿de dónde viene el aire ese que respiramos? ¿de dónde viene? a ver a NASA o ahí a Santi de las plantas de las plantas vienen de los árboles también pero en los océanos hay plantas también ahí y dos de esas tres respiraciones vienen de los océanos el océano de corriente queda bastante lejos entiendo que queda lejos pero el aire se mueve y el océano es el 70% del planeta si siempre hablamos del planeta tierra hay más agua que tierra en el planeta entonces todavía más hay que cuidar entonces imagínense que destruimos los océanos no va a haber más aire y en esta conversación que no tenemos que estar calculando cuántas veces inhalamos y cuántas veces exhalamos estamos al horno entonces hagamos cosas por cuidar ese planeta hagamos pequeñas acciones como decía Franco por cuidarlo es fundamental el agua y el aire son fundamentales ¿cuánto hacemos por día por cuidar el agua y el aire? no nos damos cuenta pero a veces no hacemos nada y podemos hacer no les digo que ahora no vayan a nadar no vayan a remar no vayan a... no, vivan la vida disfrútenla pero seamos más conscientes de cuidar eso con pequeñas acciones así que que ya estamos por mí les agradezco nada de este encuentro y bueno espero algún día poder ir para Corrientes a disfrutar ahí del club usar la compostera la huerta todo lo que van a activar que ya veo que algunos se van a poner a fondo y nada gracias por la oportunidad de esta charla y este encuentro virtual la huerta más el pescado que cocina Ernesto un rico pescadito un rico pescadito vamos a hacerlo posible Harry alguna palabra el agradecimiento por la charla está bueno siempre escuchar y para los chicos que les llegue este tipo de cosas entonces nada agradecerte por tu tiempo agradecerte por tu buena onda por el mensaje y bueno yo creo que le dejaste los deberes le pasaste la tarea por Zoom ahora el al trabajo lo tienen ellos si no es una huerta que es un jardín pero algo tenemos que generar por el bien del club y la naturaleza y todo lo demás digo está bueno lo que vos planteás de que dentro del club tengamos un espacio donde poder hacer este tipo de cosas de hacer reciclado la huerta el compo el jardín yo qué sé que que tengan ese espacio a los chicos también como para poner en práctica lo que estás diciendo nada un agradecimiento enorme y bueno en nombre de todos los chicos que estuvieron hoy gracias nada más bueno muchas gracias buenísimo yo lo único que si llegan a hacer algún compo o algo eso y me lo quieren mostrar encantado ahí por las redes que vieron mi nombre me pueden mandar un mensajito y feliz de ver los progresos de los otros porque al final es como decía Harry recién es entre todos y ahí creo que lo lindo del club es que todos van con ganas de estar ahí de aprender de conectar de disfrutar el club es un lugar que todos disfrutamos y si ese lugar consiguen enseñarle al otro consiguen entender que se pueden hacer cositas y eso es como la semilla que ponemos que va germinando a poquito entonces ustedes los propios están germinando futuros atletas futuras personas porque primero es una persona antes que una atleta y esto mismo si lo conectamos con la naturaleza ganamos todo la verdad que ya hago excelente la charla y bueno como dijo el profe nos dejaste tarea hoy estuvimos un promedio de 30 personas y que cada uno le transmita a dos compañeros esas 30 vamos a ser 90 y así sucesivamente y nos va a permitir eso como decía Franco de a poquito ir incentivando algo que dijiste recién aparte de deportistas somos personas un micrófono estamos tres disciplinas que estamos ligadas directamente al agua nos estamos exentos que las otras disciplinas no disfruten del río no disfruten del aire que respiramos que podamos contagiar estas iniciativas yo mientras iba hablando y no me va a corregir Gastón si no me equivoco tenemos en el playón está Don Sarasúa que es quien se encarga del jardín del club que no va a tener inconveniente darnos un espacio para generar justamente esa compostera esa huerta e ir realizando distintas actividades sociales que más es que deportivo es un lugar social donde si bien estamos en distintas disciplinas son todos conocidos y muchos amigos que pueden ir generando este cambio yo no tengo que dejar de reconocer a Sabri que es la profe que trabaja junto conmigo que en su momento fue la que le insistió a los chicos cada uno con su botella no es necesario que sea una botella metálica sino la botella que te sobró de Gatorade que es más gruesa que la traigan con agua la traigan fría o tener ese bidón grande para que no no lleven muchas muchas botellas y como decía de ese tupper llevamos una conservadora donde ponemos todas las comidas entonces evitamos justamente el plástico más que un agradecimiento y fue para mí fue estupenda la charla gracias a Gastón también que está predispuesto justamente también los impulsores para que podamos transmitir esto y que es algo muy importante para todo perfecto muchas gracias y lo último que les voy a decir es que es que todo lo que hablamos si lo queremos hacer mañana todo de golpe no vamos a poder porque por ahí son muchas cosas pero de a poquito viste que si uno tiene el cepillo que si el otro hizo un compost en su casa de a poquito de a poquito pero empujando para el lado bueno para sabemos que estamos sumando y como dijo Ernesto esto que se multiplican estos mensajes porque ustedes ahora vayan a su casa cuando están ahí en la cena le preguntan a su viejo che ¿de dónde viene el aire? che ¿cuánto se recicla? che en casa separamos la basura hacen estas preguntas de lo que charlamos hoy y empiezan a dialogar y en ese diálogo van a empezar a encontrar respuestas porque por ahí lo que yo les dije algunas cosas por ahí yo me equivoqué también porque yo no sé de corriente todos estamos aprendiendo en esto pero algunas cosas que se pueden de esto de lo que hablamos lo natural lo podemos aprender entre todos por algo positivo así que les agradezco y estamos en contacto quiero ver ahí cómo activan ahí de corriente todas estas cosas y bueno nos hablamos de manera virtual por ahora hasta que nos podamos ver dale ni bien se pueda levantar este aislamiento va a ser un gusto recibirte que lo pueda transmitir a los chicos del club y a otros colegios a otras personas también y como dice Leo vamos a comer un pescado no sé si tan rico como el de Mariano porque yo sé que vení Mariano de Malcria también de Malarsa así que bueno Laguna Totora que vos la nombraste hoy es un lugar donde todos lo conocemos nos encanta navegar los chicos de Remo algunos tienen la oportunidad y bueno es un lugar también y ahí viva una consulta que ya nos diste una solución porque muchas veces vamos y tiramos la la banana en lo que queda la manzana o la naranja y hoy en día ya no hay que tirarla más ya tenemos que hacer compos ahí va ahí va y también les dejo abierto esto que que yo estoy dando charlas en colegios y por ahí a uno de ustedes le escopó la charla y le quiere compartir a sus amigos y bueno se contactan conmigo vía Instagram y coordinar una charla yo las doy gratuitas esta charla no cobro nada es por el amor a las aguas y al ambiente podemos coordinar así que eso cuenten conmigo y mismo eso que me cuenten a mí me gusta mucho ir compartiendo los progresos yo les conté a ustedes que hice un compost en mi barrio recontra orgulloso y por ahí ustedes en unos días me cuentan que hicieron un pozo en su jardín y que tienen un compost en la casa está buenísimo compartir eso también una charla que nos ponen común o que otro me muestra que tiene un cepillo otro que separó los residuos ahora más esas cosas que sea saludable compartir estas cosas que no es solo venir y contar gané o cosas que no estamos acostumbrados a charlar demasiado hablemos de las cosas que valen la pena que suman para todos también así que bueno ya está gracias y buen fin de semana para ustedes y suerte ahí con toda esta situación gracias 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 chao 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 Gracias.